El periódico El Nuevo Diario Con pistola en mano amenazó a unas personas Este video ha circulado en las últimas horas en las redes sociales No se sabía, muchos medios dicen que no saben el contexto en el que se produce Pero el periódico El Nuevo Diario dice que esto fue denunciado por Ernesto Tamares Quien dijo que el legislador amenazó de muerte a su primo Amado Tamares Porque supuestamente quiere adueñarse de los terrenos que no le pertenecen Estos son unos terrenos ubicados en las caobas de Santo Domingo Este Y este es el video que ha estado circulando Yo quisiera que escucháramos el audio del video para entender un poco la dimensión de lo que aquí ocurrió Vamos a ver completo ese video Miren con arma larga, se acabó eso aquí Miren con arma larga y metralladora, miren Miren con arma larga y metralladora ahí Miren con arma larga y metralladora Oigan amarac en metralladora Ven deji que por el son de que militar, mira ahí Algo a dos mil ovejas de eso Llévate esto de donde aquí viene Llévate, pero tú crees que soy así Porque tú eres militar Ah, pero tú crees que no hay ley para ti que tú eres así Tú vas a tener que llevarlo a todos y eso no es tuyo Oye, con el tuyo Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo Tú crees que estamos en los tiempos Trujillo No estamos en los tiempos Trujillo, oíste Oíste, entonces yo estoy subiendo en vivo Esto está en vivo, subido Yo tengo mi documentación, coño Yo tengo mi documentación aquí de esto A lo menos no hay que ver, espérate, que vea a todo el mundo Miedo no hay, tranquilo Espérate, que si te vas a pelear, coño Tranquilo, espérate, no hay valor Guaca Ahí están guardando las armas Te dan malagra ahí Hay que ver quién es esta mierda que vino así aquí Yo estoy hablando Sí, espérate, si es un mierda porque sea diputado Eso, eso, eso No me dé miedo Oye, dámelo que te están mirando a mentir Comandante, no me quites el celular No me quites el celular No me lo quites Oye, no me quites el celular Ya llegaste ya No me quites el celular, vamos grabando Bájame, estamos grabando Está bien, gabe todo lo que usted quiera Vamos grabando Oye, gabe todo lo que usted quiera Sí, pero, vamos grabando Sí, quiero que te den atención ¡Pájame atención! Tranquilo Bueno, mateme lo que yo, vale Y vamos a llenar pañata, la policía Vamos allá, vamos allá. Según el periódico El Nuevo Diario, hay una persona ya que ha denunciado estos hechos. Dice que esto ocurría en el sector Las Caobas, Santo Domingo Este, que se trata de su primo y que fue amenazado por este diputado, que mira, él le dice de la época de Trujillo y es el mismo nombre, Rafael Leonidas. Rafael Leonidas Abreu, de San Cristóbal, que es del Partido Revolucionario Dominicano. Dice que hay un conflicto por la posesión de una tierra y ustedes escucharon a ese diputado siendo juez y parte. El policía al final le dice, graba lo que tú quieras. Y yo creo que para el que grabó las imágenes hubo una gran diferencia en el sentido de que él dijo, estoy transmitiendo en vivo. Esa transmisión en vivo probablemente ha sido la que le salvó la grabación, la transmisión en vivo, porque si no, se hubiese visto quién le quita o lo que fuera. La verdad es que esto debería, amerita una investigación de la Cámara de Diputados y por supuesto una intervención del Ministerio Público. Así no es, así no es que se dirimen y se suponen los conflictos. Ahí están viendo ustedes esa manera, esa forma. Yo no sé quién tiene la razón, evidentemente, pero a punta de pistola, por una parte interesada que además se siente en una situación de poder como diputado y que esgrime esa condición y le da órdenes a los policías. Fíjense que hablaba el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso, hablaba de la justicia que debe llegar a todos y que debe llegar a todos por igual. De hecho, una de las cosas que hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura fue mucho análisis sobre la justicia y la calidad de la justicia. Cuando usted ve esto, usted se da cuenta cuán lejos está la justicia de la gente, porque hay gente que puede, por el poder que tenga, sentirse en una situación de superioridad, incluso dar órdenes a los actores de justicia como la policía, como estaba él ahí, ¡haga esto! Este señor también nos recuerda el mismo periódico que tuvo un conflicto hace unos años, yo lo recuerdo, yo estaba trabajando y me tocó, cuando un coronel le dijo que no se podía parquear en un área determinada del Parque Mirador Sur, ese coronel, digo, coronel capitán, capitán Edison Taveras Rodríguez, y lo trató de mala forma. Vamos a recordar ese video que también protagonizó este mismo diputado que ahora aspira al senador, el diputado Rafael Leónidas Abreu. Abreu. Permiso, teniente, permiso, teniente, 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 pero se para allí, ¿para que se pare allí? Yo lo voy a dejar ahí, pero usted tiene que entender que él faltó ese Indo, que él faltó. Hay un maracón que fácilmente avance a velocidad, �대se una gente. Yo me estaba pegando emigust , el que yo es sé quién meублиfikos. El señor diputado le quería decir, excúlseme que no sabía más nada, porque si mal tengo un muchacho ahí, aquí está todo el mundo trabajando. Y yo estoy bajo dos, seis, tres de las cuatro de la mañana trabajando, para que me venga. Entonces es el mismo caso, Edison Taveras Rodríguez era el oficial que estaba depuesto ahí en el Mirador Sur, todo el mundo recuerda. Y la gente le dio mucho apoyo, porque fue una actitud también del diputado, que era diputado y podía llevarse el mundo por delante. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, incluso busqué hoy para rememorar ese asunto, y encontré al entonces ministro de las Fuerzas Armadas, que dijo que el oficial, el capitán Taveras, había actuado bien, y tuvo que salir en su defensa, porque ya ustedes saben, le cae la fuerza de un diputado, que eso es bueno, más que el príncipe de Asturias. La verdad es que en este caso, y ahora con lo que ha ocurrido, sería bueno que la Cámara de Diputados, incluso el Ministerio Público podría indagar, pero no se puede ir por la vida de pistolero, obviamente. Entonces algo pasa, algo pasa, ¿qué es lo que pasa? Pero además los electores de ahí, de San Cristóbal, ¿qué pasa con su diputado? O sea, estos son los niveles, esta es la manera de resolver los asuntos. Entonces, es la segunda vez, entonces, la segunda vez que podamos verificar en imágenes. Segunda vez, obviamente, que podamos verificar en imágenes. Pues nada, con esas imágenes voy a ir a la pausa y voy a regresar de una vez.